Este es el contestador de Lidia y Dima. En este momento no te podemos atender porque estamos viviendo y viajando en nuestra caravana por Europa. Si quieres estar en contacto con nosotros y seguir nuestras aventuras, por favor, déjanos un mensaje aquí. El día 2. El día 2, al lado del lago. Muy bien. Así no gusta. Así no gusta. No, no, no gusta, pero no gusta. Tú lo sabes, ¿no? Estoy en mi teléfono. ¿Qué? A veces es un teléfono. Cada día otra persona, otro coche. Pero cada día. Lidia y yo estamos separados otra vez. Pero esa vez está sola en España. Yo me quedé en República Checa. Ahora estoy en el camino a Polonia. O estoy en Polonia ya. Y mañana voy a recogerla, voy a recogerla en el aeropuerto de Lodz. Que está más o menos en la mitad dentro de Broglaff y Varsovia. Mañana nos vemos otra vez y vamos a dirección Alemania, creo. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Enhorabuena. Ya estamos en rezde en la tercera vez. ¡Ups! Magnifique. Muy magnifique. la conexión de 1832 o no recuerdo que era mucho oscuro el primer destino el primer destino de nuestra relación sí, fue el primer viaje que hicimos juntos porque yo tenía dos entradas para la ópera en Dresden y le dije que si quería venir conmigo claro que sí a Dimitri le gusta la ópera no, la ópera sí, la ópera era la ópera de Dresden pero era un ballet cuando nos montamos en el tren perdí el bolso y cuando estaba en el tren pues me di cuenta y tuvimos que llamar a un amigo de Dimitri que fuera a recogerlo a la cafetería se cogieron los 40 euros que tenía en la cartera pero las entradas estaban bien de 200 euros sí, la entrada era cara y nos mandó el correo exprés el bolso menos mal que la ópera era dos días después y no dio tiempo que llegara el bolso y pudimos ir a ver el ballet tranquilo todo bien ¿Podrías ir a comer? Sí, sí, sí ¿Verdad? Sí, 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 sí ¿Operes ya? Sí, sí, sí ¿Verdad? ¡Adiós! Hola Hola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos en la vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Berlin, Berlin! ¡Berahré en Berlín! ¡Berfáren en Berlín! ¡Berfíjte! ¡Gracias! 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 Aquí estamos en Berlín Kreuzberg al lado de una casa que se hizo con parte del muro de Berlín porque estaba en la esquina del muro entonces no pertenecía ni al este ni al oeste y nos han dicho que el hombre hizo la casa aquí y no se la podían quitar porque era tierra de nadie él murió en 2018 con 92 años ah, eso no lo sabía jajaja muy chulo no 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 no